Maravilloso eres tu Jesús, te rogamos que vivas este servicio Padre, que nos unjas con tu presencia, que hables a través de tu Palabra a nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús, que tu Espíritu Señor cubra nuestras vidas, que tu presencia Padre Celestial, te damos la honra y la gloria, maravilloso eres tu Padre, transfórmanos con tu Palabra, unja a nuestro Pastor que va a traer el Evangelio, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre que es sobre todo el nombre, Santo, Santo eres tu Padre, alabamos tu presencia Señor, gloria sea tu nombre. Aleluya, Aleluya. Sister Jackie, there's no believing us.